No está previsto mandar pacientes del conurbano al interior, aseguró en diálogo con DIP, Carlos Bianco, jefe de gabinete bonaerense, al tiempo que aclaró que una medida de ese estilo, como trascendió en las últimas horas, no tiene sentido sanitario ni económico para la provincia de Buenos Aires. Lo que acabas de escuchar es la desmentida del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en varios municipios instalaron la idea, la versión, de que la provincia de Buenos Aires enviaría enfermos de COVID-19 al interior, a los municipios, tras la firma de un convenio. Pero vamos por partes. Primero, dice el jefe de gabinete, estoy sorprendido por las interpretaciones que hicieron algunos intendentes de los convenios que firmamos. ¿Puede un intendente interpretar un convenio que firmó? Pero aclara el jefe de gabinete. Estos convenios prevén un pago de 2.000 pesos por paciente con COVID-19 por día destinados a centros extrahospitalarios. Es decir, son los lugares que se montaron en algunos municipios para recibir a pacientes leves que necesitan estar aislados y no pueden hacerlo en sus viviendas. Casos concretos, como sabemos, hay municipios que han dispuesto de hoteles o de algún tipo de hospital de emergencia, pero siempre dentro del mismo municipio. Esto le genera un gasto a la comuna y la provincia asiste, mediante la firma de un convenio, con 2.000 pesos por día por paciente para solucionar o ayudar financieramente a esas comunas. Aclarado esto, viene la segunda parte. ¿Qué les pasa a los radicales macristas, a sus intendentes, a sus referentes distritales? Mirá, entre Enquelauquen, en 25 de mayo, en Saladillo, también en la costa, entre otros varios municipios del interior bonaerense, hablan de, y esto te cito textual, dicen, ante los hechos de público conocimiento donde se plantea la situación de traer casos de COVID-19 a los distritos del interior bonaerense, desde, y ahí ponen el nombre del espacio radical que, de acuerdo a cada municipio, manifestamos nuestra preocupación y rotundo rechazo a que en nuestros hospitales municipales vengan personas infectadas de otros lugares. Calcado, ¿eh? En todos los municipios del mismo texto. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? El domingo pasado convocaron a un banderazo desde el Comité Provincial de la UCR, rompiendo la cuarentena. ¿Ahora esto? Hacer política por Zoom es facilísimo. La verdad que no requiere demasiada ciencia. Se juntan, se miran, se ríen, pergeñan estas estupideces malintencionadas, meten miedo a la población. ¿Qué les pasa? Uno entiende, aunque no comparte, a los trolls del macrismo, que estuvieron muy bien pagos y manejados por Marcos Peña durante cuatro años, pero los intendentes, los presidentes de partido, concejales, dirigentes, ¿ahora trabajan de trolls? ¿Tan mal están? ¿Tan bajo han caído? Hace unos días, vos lo habrás visto, circularon por las redes los famosos memes, pretendidamente graciosos, anunciando casos positivos con nombres que, mediante un juego de palabras, inferían algún tipo de grosería. No me hagas repetirlo acá, vos lo habrás leído. Pero algo así, mirá, Elsa Lame, Elsa Lame, Elsa Lame, Elsa Lame, tiene COVID-19 en tal municipio. Yo te puse este ejemplo, pero los nombres que usaron en esos memes no eran tan inocentes. Ahora los dirigentes de esta Unión Cívica Radical tomaron la misma metodología. ¿Hacen política con memes? De mal gusto, claro. ¿Mentirosos? Obvio. ¿No hay argumentos para discutir políticamente las soluciones que la emergencia necesita? ¿Pueden caer tan bajo? Parece que sí. En la última columna, si te acordás, reflexionamos sobre qué dirigencia política queremos, hablando del caso Vicentín. ¿Cuál debería ser el tono del debate político que la ciudadanía nos pide y necesita? Claramente no es esto. Claramente no es hacer política con estos comunicados que citan fuentes extraoficiales, que, insisto, meten miedo en la población, desinforman en un tema tan sensible como es el COVID, como es la pandemia, como es la cuarentena, como es la muerte, como es esta enfermedad. Claramente, esta dirigencia de la UCR, y en esto permitíme separar a infinidad de radicales que conozco, personalmente o por las redes, que no comunican con estas cosas. Esta UCR, esta UCR, ha perdido el rumbo, si es que alguna vez lo tuvo. Estos hechos lo demuestran. Bueno, gobernaron la provincia durante cuatro años. Esta UCR, con su vicegobernador, de la mano de María Eugenia Vidal, del PRO, alineados con Mauricio Macri, juntos por el cambio o cambiemos. En esos cuatro años que gobernaron la provincia de Buenos Aires, desmantelaron el sistema sanitario. Perjudicaron la salud pública. ¿Vos te acordás cuando la gobernadora Vidal anunciaba con orgullo que no iba a inaugurar dos hospitales terminados en La Matanza? ¿Te acordás de eso? Atacaron a la educación pública también. Dijo la misma gobernadora, todos sabemos que los pobres no llegan a la universidad. ¿Qué les pasa? ¿Cómo pueden caer tan bajo? Simplemente como reflexión final. Basta, muchachos, de hacer política con la pandemia. Es asqueroso. Basta de crear pánico en la población con información mentirosa. Es detestable. Miren su propia historia. Reflexionen. Miren hacia adentro. Miren las históricas banderas del radicalismo. Aquellas que, en algún momento, casi que compartieron con el peronismo. Y si querés como un emblema, es en aquel famoso abrazo de Perón y Balvin. Miren esos valores de esa UCR. Esta es la reflexión que quiero dejar. La sociedad está con suficientes problemas como para encima tener esta dirigencia mediocre, falaz y mentirosa. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!